Cambiamos de asuntos, se estima que este verano comienzan las renegociaciones dirigidas a revisar y hacer unos cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las mismas que se están siendo impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Con muchas incertidumbres por delante, la industria cárnica de México está acelerando su esfuerzo para diversificarse y explorar otros mercados alternativos en el extranjero, incluyendo China. El sector ganadero de México ha señalado que es tiempo de mirar más allá de su vecino del norte para continuar con su potencial crecimiento. Y el mercado asiático se presenta como particularmente atractivo al tiempo que tratan de reducir su dependencia de los compradores procedentes de Estados Unidos. Hemos visitado la ganadería Fertres en Queraro a dos horas de trayecto en automóvil desde Ciudad de México para comprender mejor la estrategia. Ya hemos exportado hacia Asia. Nosotros también recibimos auditorías de terceros y auditorías de los diferentes países, por lo tanto los estándares nuestros cumplen para diferentes mercados. La ganadería Fertres siempre ha buscado abastecer a buenos clientes. Cerca del 50% de su producción cuenta con la certificación de cocher y esa carne es enviada a Nueva York y Chicago. Mientras tanto los esfuerzos de expansión se han materializado ya en acuerdos con Canadá, Japón, Corea del Sur y Panamá. De acuerdo con la Asociación de Creadores y Ganaderos, Estados Unidos compró el 94% de carne el año pasado, una compra valorada aproximadamente en 1.600 millones de dólares. Las empresas mexicanas también están mirando al Medio Oriente, donde la mayoría de carne se importa de los países no musulmanes que utilizan animales sacrificados para cumplir con los requisitos o certificación halal. El país planea cuadruplicar sus exportaciones de carne con certificación halal a 44 millones de libras para finales del próximo año. Esto mientras busca incrementar las ventas a Japón, China y a otros países de Latinoamérica. Se han firmado protocolos de entendimiento con China. Tenemos apertura con Chile, por ejemplo, también hemos enviado algunos embarques. Los esfuerzos incluyen la expansión del uso de carne en cajas, que permita un transporte más eficiente de largo alcance, así como ampliar la inspección por las autoridades federales de la carne sacrificada dirigida a determinados países. Esto abrirá mayores oportunidades de negocios a nivel internacional. CGTN en Español.